Hola, bienvenidos a otro programa más de Tour Sabores y Turismo. Soy Emi Molina y hoy les traigo una receta bien cabrona. Vamos a hacer unos tacos, unos tacos al estilo mexicano. Así que bueno, por este lado yo ya tengo la masa para hacer las tortillas para estos tacos. Tenemos ingredientes que obviamente después lo van a poder ver en la placa. Harina, manteca, aceite, agua y sal. Nada más es amasar y dejar reposar 5 minutos. Ahora lo que yo voy a separar en bollos, esta masa. Vamos a embollar un poquitito. Vamos a armar estas tortillas que la verdad, con los ingredientes que vamos a rellenar. Estupendo, bien tradicional mexicano. Así que bueno, mirá, vamos a jugar un poquitito con harina y ahora vamos a pasar a estirar. Con ayuda de un palote vamos a estirar lo que es la masa para nuestras tortillas de nuestros tacos del día de hoy. Y me estoy preguntando con qué van a acompañar estas recetas. Si con algún aperitivo, una cerveza, un vinito. Ahí se abre un poquitito lo que es también la discusión en casa con que acompañamos estos tacos. Que obviamente lo ideal de que puedan hacer esta receta súper fácil en casa. Así que bueno, miren lo que es esta tortilla. La estiré, este tamaño. La masa se deja trabajar así, súper elástica. Así que bueno, la idea de que puedan hacer ustedes en casa esta receta, que es facilísima. Yo ya tengo por otro lado, por este lado tengo ya caliente lo que es el sartén. Para empezar a cocinar, recuerden de que solamente la cocción es vuelta y vuelta, no más de 30 segundos. Porque nosotros lo que queremos es solamente que se cocine apenas por fuera y llegue el calor a casi nada al centro. Porque después se termina de cocinar en realidad cuando nosotros agregamos el relleno que está caliente. Un detalle. Así que bueno, un poquitito de aceite por acá. Ahí. Y ahora vamos de a una con nuestras tortillas. Ahí estamos. Ahora lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a dar vuelta la tortilla, que es una cocción rapidísima. No se tiene, no más de 30 segundos como mucho. Y ya vamos a retirarla. Vamos a retirar. Voy a reposar por acá en la mesada. Y me voy con la otra. Ya tenemos las tortillas por este lado. Como se puede notar, apenas doraditos los bordes, apenas doraditos los bordes. No tiene que estar muy cocido. Quiero remarcar eso. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que eso también se debe doblar después en el momento que vayamos a comerla. Y si nosotros la cocinamos por demás, obviamente cuando vayamos a doblar se va a quebrar y se nos va a caer el relleno. Y no es la idea de esta receta bien tradicional mexicana. Bueno, ya terminé con mis tortillas. Me queda la última para después colocar a cocinar. Y bueno, y ahora tenemos la plancheta. Vamos a agregar un poquitito más de aceite. Un poquitito más de aceite por ese lado. Y ahí ya podemos notar. Vamos a ver con una cebolla, vamos a ver si empieza a cocinarse porque ya está prácticamente. Ahí va. Bien, perfecto. Va tomando calor y una vez de que ya está bien caliente la plancheta, ahí vamos a empezar a incorporar los ingredientes por dureza. ¿Por dureza qué quiere decir? Yo por este lado tengo zanahorias. Va a ser lo primero que voy a colocar. Después vamos a ir con el pimiento, luego la cebolla, después el zucchini y tengo entrecoc. Voy a utilizar carne para esta receta del día de hoy. Miren cómo ya la cebolla está tomando temperatura, ya se está cocinando. Así que bueno, vamos con los ingredientes a la plancheta para empezar a cocinar. Zanahorias. Siempre lo ideal es que si, miren qué fácil que es las cantidades y obviamente rinde muchísimo si lo quieren hacer en casa. Calculen de que por persona se calculan tres tortillas. Así que la receta que después van a poder ver detalladamente la pueden duplicar o triplicar según obviamente la cantidad de comensales. Cada vez que tenemos los vegetales en temperatura vamos a agregar sal, que vamos a ayudar a facilitar, a cocinar, a que suelten sus nutrientes, sus jugos, sobre todas las cosas. Vamos a ir. No se tiene que hacer un puré, eh. Quiero aclarar, no se tiene que hacer un puré. Los vegetales ni las zanahorias tienen que estar crujientes. Por eso es una cocción súper rápida. Ya tenemos zanahoria, cebolla morada, pimientos en tiras. Ahora nos vamos con los zucchini. Ahí estamos. Un poquitito más de aceite. Y vamos a rectificar con sal y un poquito de pimienta también. Acá le voy a agregar un toquecito de ají molido que va a resaltar bien en la preparación y en ese relleno que queremos lograr para estos tacos al estilo mexicano. Así que bueno, vamos a remover un poquitito más. Ya tengo preparada la carne cortada en tiras, en este caso entrecoc. Utilicé este corte. Por acá lo quiero mostrar. Me voy a ir a la plancha también a colocar las tiritas de entrecoc. Para que se vayan cocinando, vayan tomando su jugo con todos los ingredientes que ya hemos colocado anteriormente. Así que bueno, miren cómo se va dorando. La idea es de que se vaya cocinando por un lado los vegetales, por otro lado la carne y después vamos a mezclar todo junto. Así que bueno, vamos por acá. Mientras se van cocinando nuestros vegetales, nuestra carne en la plancheta, les dejo la receta de estos tacos mexicanos. Ya seguimos con la receta por este lado. Tenemos nuestros vegetales, nuestra carne en la plancheta que se está cocinando. Y ahora vamos con un poquitito de salsa de soja. Miren lo que es esta reducción de salsa de soja que va a quedar muy bien para esta receta bien tradicional mexicana. Y ahora empezamos a mezclar. Empezamos a mezclar vegetales, carne. Miren lo que es el juego de colores de la receta del día de hoy. Ya tenemos listo nuestro relleno. El relleno para estos tacos. Carne, zucchini, pimiento, cebolla, zanahorias y un poquitito de salsa de soja. Así que bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el aderezo que vamos a hacer para la receta del día de hoy. Por este lado yo tengo tomates cubeteados sin semillas. Voy a agarrar solamente media palta. Voy a cortar a grueso modo. Y ahora me voy a la preparación de los tomates. Por ahí va. Le voy a agregar un poquitito de sal. Y ají molido. Y ahora vamos a pasar a mezclar la preparación. Lo ideal es que se puedan combinar los sabores, la frescura obviamente del tomate y la cremosidad de la palta. Que la voy a agregar por encima de cada taco. Así que bueno, miren lo que es esta receta. Súper fácil, deliciosa. Para que la puedan hacer en casa. Bueno, ahora vamos a pasar a armar las tortillas. Yo lo que hice, ya dejé las tortillas acá reposando. Están calentitas. Y vamos a ir armando los tacos del día de hoy. Ahí vamos a incorporar. Relleno por un lado. Me voy a ir con un poquitito más también de acá por encima de la preparación que hicimos. Este aderezo de palta y tomates. La verdad que estupendo. Son combinaciones y sabores que no fallan. Que obviamente en el momento que ustedes vayan a preparar la receta, si no tienen carne pueden hacerlo con pollo. Pero la verdad que eso lo dejo a criterio de ustedes también. Que es importante también que puedan tener diversas recetas. Así que bueno, tenemos nuestro taco por ahí. Vamos con otro más. Como la tortilla resiste, no se rompe ni nada por el estilo. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta y para que puedan replicar esta receta en casa. Ahora, un detalle que no me quiero olvidar. Las tortillas las pueden hacer, pueden hacer esta receta, cocinarlas y las pueden tener frizadas. Miren lo que son estos tacos. Y obviamente si hablamos de tacos, yo al principio del programa dije, no sé cómo lo acompañarían ustedes. Si con un vino, un aperitivo, yo en este caso me voy a ir con una cervecita que no falla. Para los tacos, la cerveza no falla. Así que bueno, espero que les haya gustado esta receta bien mexicana. Y voy a brindar por todos ustedes y que puedan hacer esta receta en casa. Mi nombre es Emiliano Molina y nos vemos en otro programa más de Tour Sabores y Turismo. Salute.